Si lo ha subido en otro lado, si lo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más vivioso, cuando tú estás a mi lado Y hasta el sueño se grita, aunque estén en el lado Aunque estén en el lado Un pintor pinte una rosa y con una flor le diría Pero no hay pintor que pinte dos ojos en mi varía Los ojos en mi varía Un pintor pinte una rosa y en medio dos clavios Pero no hay pintor que pinte dos negros de tus ojitos Los negros de tus ojitos Lleva sube el cielo muy bueno Lleva mi pensamiento Pero no hay pintor que pinte dos ojos en mi varía Los ojos en mi varía Cierro a su vecino en un lado Cierro lea mis pensamientos Quisiera estar a tu lado, para vivir más contento Para vivir más contento Cierro lea mis pensamientos Cierro lea mis pensamientos